¡Únete a la familia Kids Hut! Tía, ¿viste eso? Ese auto casi atropella al peatón que cruzaba la carretera. Sí, lo vi. Estuvo muy cerca. Pero ya sabes lo que dicen. Más vale prevenir que lamentarlo más adelante, Tofu. ¿Qué significa eso, tía? Significa que siempre es mejor estar seguro y ser precavido en lugar de correr riesgos innecesarios. Los accidentes pueden ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. Y es importante estar siempre atentos a nuestro entorno y tomar decisiones inteligentes. ¡Oh, ya veo! ¡Eso tiene sentido! Sí, así es. ¿Te gustaría escuchar una historia, Tofu? ¡Claro! ¡Me encantaría! El león sabio Bueno, había una vez, en un bosque lejano, un zorro que siempre estaba causando problemas y haciendo travesuras. Un día, se encontró con un león que estaba tomando el sol. Hola, señor león, te ves muy bien y muy relajado. ¿Cuál es tu secreto? Oh, me tomo mi tiempo y disfruto de los placeres sencillos de la vida. No necesito precipitarme ni correr riesgos innecesarios. ¡Ja! ¡Debes estar aburridísimo! ¡Me gusta vivir en el lado salvaje, arriesgarme y ver qué pasa! Eso está muy bien, señor zorro. Pero a veces, esos riesgos pueden tener consecuencias peligrosas. Es importante encontrar un equilibrio entre la aventura y la precaución. ¡Ja! Entiendo lo que quieres decir. Pero sigues sin ser divertido si siempre vas con cuidado todo el rato. ¡Mira! Yo puedo balancearme en la rama de un árbol. ¡Wiii! ¿Puedes? ¡Ja! ¡Bien por ti, zorro! Es importante divertirse y soltarse de vez en cuando. Pero también es importante saber cuándo poner un límite y ser responsable. Y si te caes de la rama y te caes sobre mí, te habría comido vivo. ¡Ja! ¡Esa es la cuestión! ¡Gracias por la elección, señor león! ¡De nada, zorro! Y recuerda, piensa siempre antes de actuar y ten en cuenta las posibles consecuencias de tus actos. ¡Lo haré, señor león! ¡Gracias por las sabias palabras! ¡Vaya! Eso realmente fue una buena historia, tía. Ahora entiendo lo que quieres decir con lo de tener cuidado y pensar antes de actuar. ¡Me alegro, Tofu! Es importante ser siempre conscientes de lo que nos rodea y tomar decisiones inteligentes. Puede marcar toda la diferencia del mundo. ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Gracias por la elección, tía! No hay problema, Tofu. Para eso están las hermanas mayores. Sí, y tú eres la mejor hermana mayor que alguien podría pedir. ¡Oh, gracias, Tofu! Eres el mejor hermano pequeño que una hermana podría pedir. ¿Podemos ir a jugar ahora? Por supuesto, Tofu. Vamos a divertirnos un poco. Pero recuerda estar siempre seguro y atento a tu entorno, ¿entiendes? ¡Lo haré, tía! ¡Oh, Dios! ¡Que alguien me ayude! ¡El insecto me ha picado! ¡Oh, Dios! Ven, déjame ponerte hielo. ¿Por qué me sucede esto a mí? ¡Sí! ¡Déjame contarte una historia! ¡El zorro y la cigüeña! Una vez, un zorro y una cigüeña eran amigos. Y el zorro invitó a cenar a la cigüeña. Querido amigo, deseo invitarte a una comida en mi casa. Te prepararé una deliciosa sopa. ¡Me encantaría ir! El zorro hizo una sopa deliciosa, tal como había prometido. El zorro era muy listo y le jugó una mala pasada. Cuando la cigüeña visitó su casa esa noche, le dieron un plato llano lleno de sopa. El zorro podía comer con facilidad. Pero la cigüeña solo podía mojar el extremo de su pico. ¡He hecho esta deliciosa sopa! ¡Que disfrutes tu comida! La pobre cigüeña no dijo nada y fingió disfrutar de la comida. Sin embargo, al final de la velada, la cigüeña se fue a casa hambrienta. Una semana después, la cigüeña invitó al zorro a comer a su casa. Querido zorro, ¿por qué no vienes a comer a mi casa? Cociné pescado para la comida, dijo la cigüeña. ¡Gracias, cigüeña! ¡Estaría encantado de ir! Dijo el zorro. La cigüeña hizo un pescado delicioso. Cuando llegó el zorro, la cigüeña sirvió el pez en unas jarras. El zorro moría de hambre ante la comida. Pero no podía probarla. Tenía un hocico grueso. Y no podía comer del cántaro. Así que todo lo que pudo hacer fue lamer el exterior de la jarra. ¿Disfrutaste el almuerzo, amigo? Lo hice especialmente para ti. Preguntó la cigüeña con una sonrisa desagradable. El zorro recordó su cruel jugarreta con la cigüeña. Y tuvo que confesar que la astuta cigüeña le hizo aprender una lección. La cigüeña disfrutó de la comida mientras el zorro miraba avergonzado y se fue a casa hambriento. Así que Tofu, como el zorro le hizo un mal a la cigüeña, la cigüeña se lo devolvió a él también. ¿Por qué? Una mala acción merece otra. Ahora lo entiendo. ¿Cuál es tu problema, Bob? ¿Puedes ver mejor lo que haces? Lo siento, Tofu. No quise golpearte. Vete de aquí. No quiero ver tu fea cara. ¿Tofu? Ven aquí de inmediato. Esa no es la forma correcta de hablarle a alguien. Déjame en paz, tía. Mira, estás siendo arrogante, Tofu. Me recuerdas al pequeño Alex Gruñón. ¿Y quién es ese Alex? El pequeño Alex Gruñón. Érase una vez, en un pequeño pueblo vivía un niño llamado Alex. Él no tenía control sobre su ira. Y a menudo hería a la gente con sus palabras en la ira. Mamá, esta papilla es tan asquerosa. No quiero comerla. ¿Cómo puedes tirar la comida así? Sal de mi camino. Sal de mi camino, Billy. No estoy de buen humor. ¡Auch! Alex, me estás lastimando. No me importa. Vete. De esta manera, Alex hirió a mucha gente debido a su ira. Y por lo tanto, nunca fue feliz. Un día, su papá lo llamó para darle una pequeña lección. Alex, ven aquí, hijo. Cada vez que te enfades, debes clavar un clavo en la valla del patio. Ok, intentaré hacerlo. El primer día, Alex clavó unos 30 clavos en la valla porque estaba muy enfadado todo el tiempo. En los siguientes días, Alex empezó a aprender a controlar su ira. Así que empezó a clavar menos clavos en la valla. Papá, me acabo de dar cuenta de que es mucho más fácil controlar mi ira que clavar clavos. Así es, hijo. Finalmente, llegó el día en que Alex se dio cuenta de que ya no se enfadaba. Y así, el pequeño Alex corrió a contárselo a su papá. Papá, creo que he aprendido a controlar mi ira. Eso es asombroso, mi querido hijo. Ahora debes hacer una cosa más. Cada vez que pienses que tu ira está bajo control, debes quitar un clavo a la vez. Y así, desde el día siguiente, como Alex fue capaz de controlar su ira, fue quitando algunos clavos un día a la vez. Con el paso de los días, llegó un momento en que había quitado todos los clavos. Estaba tan contento que corrió a contárselo a su papá con mucho entusiasmo. ¡Papá, papá! ¡He quitado todos los clavos de la valla! ¡Ya no estoy enfadado! ¡Oh, eso es genial, mi querido hijo! Ven conmigo. Tengo que mostrarte algo. Su papá lo tomó de la mano y lo llevó hacia la valla del patio trasero. Lo apreció mucho, pero le pidió que mirara la valla. ¿Ves esto, Alex? Alex, aunque has quitado cada uno de los clavos de la valla, los agujeros siguen ahí. La valla ya no es la misma. ¿Puedes explicarlo mejor, papá? Estoy un poco confundido. Mira, aunque hayas quitado todos los clavos de la valla, los agujeros siguen ahí. Al igual que cuando dices cosas malas a alguien cuando estás enfadado. Deja cicatrices en la mente y el corazón de la persona para siempre. Ahora me doy cuenta de que he hecho daño a mucha gente debido a mi ira. Está bien, mi querido hijo. Siempre puedes tratar de ser una mejor persona. Justo después de que Alex aprendió la lección y tomó control total de su ira, se convirtió en un niño feliz y amable. Fue una bonita historia, tía. Sí, Tofu. La moraleja de la historia es que la ira es como un cuchillo. Una de las armas más peligrosas. Cuando la usas, las heridas se curan, pero las cicatrices siempre quedan. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!